Hola amigos, bienvenidos a nuestro tutorial de la extensión de estadía de turista. Estamos hoy con el abogado Diego Bustillos de la firma Bustillos Bellos Law Group y nos va a explicar en detalle cómo podemos hacer para enviar una aplicación de extensión de estadía de turista y que puedan ustedes hacerlo. Vamos a ir paso a paso, vamos a ver los formularios, él nos va a explicar qué tenemos que acompañar con esos formularios, así que vamos a tener en detalle toda la información. Queremos agradecer al abogado Diego Bustillos por su aporte a Venezolana American Alliance para que podamos brindar a la comunidad este beneficio que sabemos que va a ayudar a muchos compatriotas venezolanos y de otras nacionalidades que han tenido que quedarse en Estados Unidos forzados por la crisis del COVID-19. Así que, sin más, los dejo con el abogado Diego Bustillos que va a comenzar a explicarnos cómo hacer para aplicar a una extensión de turista. Bienvenido Diego, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación María Antonieta, un gusto poder ayudar, entiendo que muchísimas personas, y el Servicio de Inmigración también entiende que muchísimas personas se han quedado varadas en Estados Unidos, han tenido cambios de planes absolutos por la llegada del COVID-19, entonces la idea de esto es que las personas puedan saber cómo extender su estatus en Estados Unidos si entraron como turistas. Entonces, la forma de extensión de turistas se hace mediante la I-539, esa es la forma que vamos a estar convenzando ahorita y qué documentos de soporte se deben acompañar a este formulario. Entonces, para aplicar a la extensión de estadía hay que llenar una forma I-539 que se puede hacer un filing online o en papel. Lo que vamos a cubrir hoy en día es cómo se llena la forma para enviarla por correo. Entonces, ahí como ven en la página se ve la última declaración del Servicio de Inmigración con respecto al COVID-19 y cuáles son las instrucciones para poder pedir la extensión de ese estatus. Entonces, si vamos a una cuestión importante... Disculpa, Diego. Es bien importante que esa página se puede ver en español también. Si le dan allí en el botón, van a ver que automáticamente se traduce y van a poder tenerla en español para que puedan leerla en español. Adelante, Diego. Disculpa. No, no, no. Efectivamente. Muchísimas gracias, María Antonieta. Entonces, ahí está toda la información en español y en esa información está... Ellos reconocen que muchísima gente puede estar extendiendo su estadía acá en Estados Unidos por el COVID-19 y dan las instrucciones. Entonces, una distinción importante para hacer acá con respecto a quiénes pueden extender su estadía es que lo que vamos a estar cubriendo hoy en día es aquellas personas que están con estatus de turista y tienen que extender su estadía. Aquellas personas que entraron con otro estatus o que entraron, por ejemplo, con el programa de extensión de visas de la ESTA, que entraron, por ejemplo, porque son nacionales europeos, españoles, franceses, tienen que hacer una solicitud diferente y en esa página aparece el USCIS, el servicio de inmigración, el número de contacto que pueden contactar para pedir una extensión hasta por un máximo de 30 días. Entonces, vamos a la página de I-539 para entonces comenzar a explicar qué es lo que se tiene que enviar con este formulario y cómo podemos solicitar la extensión de turismo. Entonces, esta página también se puede poner la versión en español. Perfecto. Y ahí entonces tenemos las instrucciones. Van a tener que completar una I-539 por cada aplicante y una I-539A por cada dependiente de ese aplicante. Vamos a estar explicando más en detalle la I-539A porque la I-539A, toda la información de la I-539A se puede hacer con la I-539A. Creo que tenías una pregunta, María Antonieta. Sí, Diego. Es importante que allí al principio de la página hay un botón que dice que se puede aplicar online, en línea, se puede aplicar en línea. Entonces, quisiera que nos explicaras qué diferencia hay y si pueden aplicar en línea o tienen que necesariamente imprimir y enviar en papel o qué ventajas pueden tener. Efectivamente, ahí tenemos la opción de presentar en línea. La ventaja de presentar por correo es que para presentar en línea se tiene que hacer una aplicación por cada persona, mientras que cuando uno lo envía por correo se envía una por el principal y unas I-539A para cada dependiente. Y se pagaría entonces un FII nada más por la I-539A porque las I-539A no tienen FII, ¿cierto? Correcto. Mientras que aquí habría que pagar por cada persona el FII porque es una I-539A separada para cada quien. Es así. Es en línea. Es así. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo más importante de solicitar una extensión de estatus, María Antonieta? Lo más importante es hacerlo a tiempo. ¿Ok? Hacerlo antes de que vence el tiempo de estadía acá. ¿Cómo sabemos cuál es el tiempo de estadía de una persona acá revisando su I-94? Entonces, con la solicitud de la I-539 van a tener que enviar copia de su I-94, que es el récord de estadía donde aparece el tiempo que le dieron de estadía acá. Normalmente, ellos otorgan 180 días para las entradas de turistas, pero es importante que si van a solicitar una extensión, revisen el estatus de su I-94 online. Me gustaría que pudiéramos ver la I-94 online, la página. Si nos las pueden poner, por favor. Si escriben en Google I-94 lo van a conseguir. Es la primera línea que les va a aparecer. Simplemente con escribir I-94 ya aparece. El primero dice I-94 official website, la página oficial. Ok, y tienen que ir allí a donde dice, la más reciente I-94. Arriba. Ok, perfecto. Ok, ahí les empiezan a pedir información, básicamente datos personales, nombre. Tiene que ser exactamente el nombre que aparece en el pasaporte. Eso es bien importante. Fecha de nacimiento, el número del pasaporte y la nacionalidad. Y lo someten y ahí mismo les va a salir la I-94 y la imprimen. Y eso lo tienen que anexar, ¿cierto, Diego? Es correcto. Entonces, además de la I-94 que tienen que anexar con la I-539, van a tener, lo más importante, bueno, llenan toda la planilla, ya tienen que someter una fotocopia del pasaporte, copia de su I-94 y también deberían incluir una carta explicando las razones por las cuales están extendiendo su estadía, por qué la estadía sería temporal, incluyendo cualquier arreglo que tengan para permanecer en Estados Unidos y los medios financieros que tienen para poder permanecer en Estados Unidos vista la extensión de su estadía. Una pregunta, Diego. ¿Y qué sucede si no tengo medios financieros? Porque uno de los problemas que le sucede a las personas es que no había un plan de quedarse. Se tuvieron que quedar básicamente obligados por las circunstancias. Y no tenían tampoco planeado desde el punto de vista de recursos económicos. ¿De qué manera podrían, si, por ejemplo, tienen un familiar acá, se van a quedar en casa de ese familiar y ese familiar los va a apoyar económicamente? ¿Cómo podrían hacer? Claro, perfectamente. Se puede anexar también una carta de familiar que está en Estados Unidos explicando que esa persona que está solicitando la extensión se está quedando con ellos o que ellos se hacen responsables por el periodo de la extensión. Y así se puede justificar, entonces, que la persona, que la extensión va a ser temporal. Esta carta, María Antonieta, no tiene que ser una carta extremadamente detallada, explicando. Tiene que ser una cuestión breve, concisa, concreta. Estos son funcionarios que tienen muchas cuestiones que revisar al día. Entonces, es importante que uno, en una sola paginita, pueda decirles, estoy solicitando mi extensión de estadía. Las razones son estas. Tenía planeado irme en tal momento, pero las restricciones de viaje no me lo permiten. Estos son mis medios. Me estoy quedando con, supongamos, para el caso que tú pones, me estoy quedando con mi hermana. Aquí está la carta de mi hermana, también justificando que me estoy quedando con ella. Y todo eso se anexa a lo que es el pasaporte y la E-94. Ahora, parece, esto debería ser suficiente porque el Servicio de Inmigración, en realidad, que en los últimos días ha sido, ha estado en comunicación constante con los abogados y publicando cuestiones en la página que están haciendo un esfuerzo para flexibilizar ciertas cuestiones por lo extraordinario de estas circunstancias. Es importante, Diego, que esta carta tiene que ser en inglés, ¿cierto? Tiene que ir la documentación en inglés. Sí, sí. Tiene que ser en inglés. Sí, sí, sí. No pueden escribir en inglés, escriban en español, pero tiene que tener una traducción en inglés. Los documentos todos tienen que ser enviados en inglés. Entonces, que es una cuestión que vamos a tocar también ahorita con la E-539, que tiene una parte con respecto a las personas a quienes les hayan interpretado el contenido de la E-539. Sí, es importante que pueden utilizar la herramienta de Google para traducir. No es lo mejor, evidentemente, pero si lo traducen con eso y luego le piden a alguien que los ayude a revisarlo para terminar de arreglarlo, con que se entiende suficiente. No tiene que ser un inglés perfecto, pero que se entienda las, digamos, párrafos de lo que quieren explicar es lo más importante para que Inmigración pueda revisar y entender lo que ustedes le están, la información que le están dando. Es así. Y como les digo, es importante que traten de ser lo más concretos posibles en esa carta, concisos. Ellos normalmente se demoran cierto tiempo en dar una respuesta sobre estas extensiones de estatus, pero es importante que las personas lo hagan a tiempo, que no esperen al último momento para enviarlo. Pero es importante que ellos reciban la I-539 antes de que se vence el estatus. Entonces, la I-539 es una forma que requiere cierta información, requiere cierto detalle. Entonces, vamos a tratar de explicarles cómo pueden llenarla para solicitar esa extensión y que la situación extraordinaria que ha llegado con el COVID-19 no les afecte a largo plazo su posibilidad de entrar y salir de Estados Unidos. Entonces, podemos poner la I-539. Perfecto. Entonces, una vez que entramos a la página de la I-539, ahí está el link donde uno puede bajar la forma y se les va a abrir una ventana PDF donde pueden completarla. Pueden completarla en su computadora, pueden imprimirla y completar la mano. Entonces, la información que incluyes ahí es información personal. Esta forma fue modificada recientemente por las nuevas normas con respecto a la carga pública. Eso lo vamos a ver en la parte 5. Entonces, ¿cómo comienza la forma I-539? La parte de arriba es solo para el uso de los servicios de inmigración. Hay una selección acá, María Antonieta, que dice seleccionar esta forma, sí, se está incluyendo una forma G-28. Eso normalmente es para las personas que van representadas por un abogado. En este caso, estamos tratando de ayudar a las personas a ver cómo pueden hacerlo por ellos mismos. Entonces, la primera parte es información sobre el solicitante. Ahí la persona tiene que llenar su nombre completo, medio. Es importante, como tú dijiste anteriormente, que el nombre sea exactamente el mismo que aparece en esa I-94, que debe ser también consistente con lo que aparece en el pasaporte. Ahí mismo en la primera parte tenemos lo que es la dirección de correo en Estados Unidos. Si se están quedando en casa de alguien, tienen que poner esa dirección, tienen que poner una dirección donde sepan que les vaya a llegar la comunicación dentro de Estados Unidos. Entonces, sí, es muy importante que recuerden que si van a poner la dirección, la pongan completa, que pongan el apartamento, el suite o el piso para que estén seguros que la correspondencia les va a llegar. Sí, aquí con estos formularios, ellos pueden rechazar un formulario por un error muy simple. Entonces, es importante que de verdad cada punto 4A, B, C, lo lean y completen toda la información que está ahí. Hay partes de la información que no van a aplicar, pero la idea es que acá podamos distinguir cuáles son las partes que aplican y las partes que no. Entonces, continúa la forma en el... Disculpenme un segundo. Si subimos un poco a los puntos 2, ok. Allí, aparte del apellido, el nombre, dice Alien Registration Number. Lo más probable es que ninguna de estas personas que se quedaron con la visa de turista tenga un Alien Registration Number, ¿cierto? Así que no les va a aplicar, no tienen que llenarlo. Efectivamente, las personas que entraron como turista normalmente no tienen un Alien Registration Number, entonces no tendrían que llenarlo. Y esta USPIS Online Account Number, ¿tampoco lo van a tener? ¿Eso tampoco les aplicaría? Tampoco a menos de que hayan creado una cuenta online, que normalmente no es el caso si uno está haciendo el filing por la forma por correo, ¿no? Entonces, esas dos partes las podemos dejar en blanco, si no tenemos esa información. El US Mailing Address, que es la dirección de correo, debe ser una dirección más abajo, donde ustedes sepan que les va a llegar ese correo. Entonces, el Physical Address puede ser la dirección donde se están quedando. No siempre son los mismos, pero la mayoría de las veces la persona donde está para recibir correo va a ser la misma dirección que está físicamente, ¿ok? La primera página, la primera parte de la información es más que todo información biográfica. Pongan la información de su nacimiento, su nacionalidad, fecha de nacimiento. La pregunta nueve es el número de seguro social. Normalmente las personas que entraron como turistas no tienen un número de seguro social, entonces no tienen que completar esa información. Pero si tienen un número de seguro social porque en el pasado vivieron en Estados Unidos o tuvieron un permiso de trabajo o lo que sea, y sí tendrían que ponerlo, es muy importante que recuerden que la fecha de nacimiento debe ser con el formato mes primero, luego el día y luego el año. Entonces, recuerden que la forma está en inglés y la persona que lo va a revisar habla inglés. Así que tienen que poner primero el mes, después el día y después el año. Efectivamente, muy importante, buen detalle. Adelante. Perfecto. Entonces, efectivamente, si una persona tuvo un número de seguro social en el pasado, puede completarlo ahí. La información que sigue es lo que hablamos de la forma I-94. Esa información la van a conseguir en la página que enseñamos un poquito antes en el video, que va a ser el récord de la forma I-94. El número de su pasaporte lo tienen en su pasaporte y igualito la fecha de la última entrada en Estados Unidos. También tienen que completarla ahí, siguiendo el formato que, como tú dices, el formato que usan en Estados Unidos de mes, día y año. La segunda página sigue la parte 1 continuada. Ahí tienen que poner el país del pasaporte con el que viajaron, la fecha de expiración y la pregunta 15A es el estatus de no inmigrante con el que entraron. Entonces, ahí se entraron como turistas, que es el propósito de este video. Van a poner B2. Ese es el estatus de turista. También puede ser que una persona haya entrado con B1 de Business Visitor. Depende de qué diga el récord de la entrada. Entonces, esa información de todas la pueden conseguir en la I-94. Entonces, en la parte 2 van a seleccionar qué tipo de solicitud están haciendo con la I-539. Ahí la respuesta sería, tendrían que hacer un checkmark en la parte 2, donde dice que lo que están pidiendo es una extensión de su estatus actual. Una extensión de su estatus de turista. Un poco más adelante les van a preguntar, en la pregunta 4, si son la única persona que está pidiendo la extensión o si miembros de su familia también van a estar aplicando por la extensión. O sea, ahí deben seleccionar la que aplique. Si están aplicando solos, seleccionan la opción 4. Si están aplicando con sus familiares, deben seleccionar la opción 5A. Y en la opción 5B, poner la cantidad de formas que están incluyendo, dependiendo de cuántos miembros de su familia están aplicando a esa extensión de estatus. Ahí lo podemos ver. Por favor, quita la primera porque no se pueden marcar las dos. Si se marca la... Ok, perfecto. Entonces, si tienen más de un... Si es usted y otros miembros de su familia, ¿qué personas se pueden incluir como miembros de la familia? Miembros directos de la familia. Ok, entonces, digamos, relaciones filiales directas o mujeres. Padre e hijos. Ok. Esposos pueden incluirse. Pero... ¿Hijos hasta qué edad? ¿Hijos hasta qué edad? Hijos hasta 21 años. Menores de 21 años, correcto. Pero, por ejemplo, si yo estoy acompañada con mi mamá, tendría que hacer mi mamá una, yo soy mayor y yo otra. La única manera de hacerlos en conjunto es que esposa o esposo y hijos menores de 21 años es lo que puede incluirse como núcleo familiar. Correcto. Sola I-539 con su I-539A. Pero si, por ejemplo, yo vine con mi mamá y yo soy mayor de 21 años, yo tengo que hacer una I-539 y mi mamá tiene que hacer otra I-539 por separado. Efectivamente, sí. Ok. Sí, es importante. Es importante distinguir eso, sobre todo porque sabemos que muchas personas viajan en familia, ¿no? Entonces, puede sonar raro para algunas personas, pero la gente dice, bueno, pero yo viajé con toda mi familia, somos todos un mismo grupo familiar, ¿por qué no lo enviamos todos juntos? No, es importante distinguir qué tipo de relaciones pueden unirse dentro de ese núcleo familiar y son esas relaciones directas, ¿no? En la parte 3 van a pedir hasta qué fecha quieren que se extienda el estatus. El máximo que uno puede pedir son hasta 180 días después de que venza la I-94 corriente. Supongamos que a mí se me vence mi I-94 hoy, yo tengo que haber pedido, lo máximo que puedo haber pedido es hasta 180 días después de que haya vencido ese estatus, ¿no? Pero, dependiendo de sus necesidades, ponen la fecha que tengan, viendo la circunstancia que estamos viviendo, lo más conservador sería pedir al menos 120 días, ¿no? Al menos. La mayoría de la gente decide pedir los 180 días máximos. Ok, entonces, un poco más adelante, como no estamos pidiendo una extensión de una extensión, la parte 2A, 2B, no aplican. En la parte 3A, si es una aplicación principal, no aplicaría esa parte tampoco. Ok. La parte 4 tienen que... Sí, adelante, María Internet. Perdón, que estamos del lado derecho, ¿no? Para que podamos con el cursor ir llevando la hilación, cuando hablabas de la 2B y la 3A, es que estas no aplican, ¿cierto? No aplicarían para este caso, ¿no? Ajá, correcto. Ok. Porque no hay ninguna pendiente, no hay nada anterior que se haya hecho. Efectivamente, efectivamente. Ok, vamos entonces al 4. Vamos a la parte 4, entonces. Ok, perfecto. Vamos a la parte 4, aquí también es información del pasaporte. Entonces, ahí ponen el número de su pasaporte, el número de su pasaporte lo pueden conseguir normalmente en la primera o la última página. Ponen el país del pasaporte y la fecha de vencimiento. En la parte 4, 2A, tienen que poner su dirección afuera, donde vivan. Ok. Entonces, es importante también, como dijiste tú muy bien, María Antonieta, que pongan la dirección completa. Ok. Que aparezca toda la información sobre su residencia en el exterior. Entonces, seguimos bajando. Ok. Estas son una serie de preguntas que en el caso de una visa de turista, normalmente la respuesta debe ser no. Ok. Una persona, por ejemplo, la pregunta número 3 es si tienen una petición de inmigrante pendiente. Las personas que entran normalmente con estatus de turista no tienen una petición de inmigrante pendiente. Una petición de inmigrante puede ser una petición de residencia permanente, como de una green card por certificación laboral, etcétera, etcétera. Pero normalmente las personas no tienen una solicitud de visa de inmigrante pendiente. La pregunta 4 es si en algún momento alguien ha sometido en su beneficio o personalmente una petición de inmigrante. Esto dependerá de cada aplicante. Si han pedido una petición de inmigrante en el pasado, entonces deben contestar que sí. Si no la han pedido. Una pregunta, Diego. Eso tiene que ver, por ejemplo, si yo tengo un hermano americano que me pidió, y esto se tarda como 15 años o X cantidad de tiempo, si hay una petición pendiente de un hermano, de algún familiar, yo tendría la persona que decir que sí, ¿cierto? Si se han hecho alguna petición. Correcto, en la pregunta 4. Aún si todavía le quedan 7 años para que lo decidan, porque los tiempos de espera para peticiones por hermano son muy largos, la respuesta tiene que ser que sí. Entonces es una petición de inmigrante, bien sea que uno la hizo personalmente, por trabajo, por lo que sea, o una petición que haya hecho un hermano en beneficio de uno. La pregunta 5 es con respecto al ajuste de estatus. Entonces hay una persona que, en ese caso en particular, una persona que tiene una petición de inmigrante pendiente, por ejemplo, por familia, debe responder si ha pedido ese registro. Pero si esa persona ha pedido ese registro dentro de Estados Unidos, normalmente no está pidiendo una exención de turista porque ella ya tiene una estadía autorizada. Sí, pero Diego, ahí es bien importante porque ahí dicen a Ever Been Filed, puede ser que fue en el pasado y la retiró o no se la aprobaron y se fue de vuelta a su país. Pero si alguna vez hubo alguna petición, tiene que decir yes, aunque ahorita ya no exista. ¿Cierto? Sí, 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 efectivamente. Es en cualquier momento. No importa si la petición fue negada o si fue aprobada y nunca se ejerció el derecho. La respuesta es, Javier, si en algún momento, en cualquier momento se ha hecho una petición de trabajador inmigrante. Eso es la pregunta cuatro. Igualito la pregunta I-485. La I-485 es sobre lo que viene después de la petición de inmigrante, que es cuando uno pide que se registre la petición de inmigrante. ¿Ok? Y deben responder si en algún momento se ha sometido a su favor una forma de ajuste de estatus I-485 dentro de Estados Unidos. Entonces deben contestar que sí, pero si no, que no. Y es importante que si hay un solicitante principal, por ejemplo, digamos, el señor José. El señor José nunca la ha hecho, pero si su esposa, que está incluida dentro de esa aplicación, sí ha tenido una petición de inmigrante, entonces debe contestar que sí, porque la pregunta no es nada más personal, es si ha hecho la persona que está haciendo la solicitud principal o cualquier persona dentro de esa aplicación ha hecho una petición de inmigrante. Entonces, esos son detalles importantes. Como digo, en la mayoría de los casos, las personas que están acá con entrada de turista, menos de que hayan tenido una petición por un hermano o hayan hecho una petición por trabajo hace muchos años, normalmente no han hecho peticiones de inmigrante, pero si tienen dudas sobre si se ha hecho una petición de inmigrante o no, es importante que contacte a su abogado porque estas preguntas hay que responderlas bien. Sí, puede ser un hermano o un padre que lo haya pedido, que se tardan mucho y tienen que estar seguros de la respuesta, porque es importante que sean muy sinceros y que sea adecuada la respuesta, porque cuando Inmigración vaya a revisar este formulario, ellos pueden conseguir la información y si ellos piensan que usted mintió o no puso la información correcta, le puede traer consecuencias, ¿cierto? Es correcto, sí, sí. Lo más importante siempre en estas solicitudes es ser que todo lo que uno indique al servicio de inmigración sea la verdad. Ellos normalmente saben si una persona fue removida, si una persona sometió un ajuste de estatus, entonces es importante que uno responda a estas preguntas de manera veraz. Entonces, las preguntas más importantes acá son de la 3 a la 6, efectivamente. Después las preguntas siguientes son preguntas muy detalladas. Algunas personas les hacen gracia, pero son preguntas muy serias, ¿ok? Entonces es importante que las lean. Las preguntas son desde si alguna vez ha asesinado a una persona, ha estado involucrada en actos de tortura o homocidio, ha recibido entrenamiento para limitar, ha ciertas preguntas sobre comportamientos sexuales en la 7D, si ha alguna vez tratado de limitar las libertades religiosas de otra persona. Eso es en la pregunta 7. En las preguntas 8 hablan de miembros paramilitares, campos de trabajo obligados, si han participado, si han participado en organizaciones en general que no son congruentes con los valores, ¿ok? De una persona normal, ¿no? Entonces la pregunta 11 habla de entrenamiento paramilitar. Pregunta 13, esta es más importante porque es si en algún momento una persona de la aplicación o esa persona ha estado en proceso de remoción. Entonces cuando una persona entra a Estados Unidos, extiende su estadía, ha tenido un proceso legal donde lo ordenan a que sea removido de Estados Unidos, entonces ahí tiene que poner, si eso ha pasado, tiene que poner que sí. Pero como digo, cada una de estas preguntas es importante que las lean y las entiendan bien. Las preguntas hablan de temas serios normalmente. Para una persona normal las respuestas son todas no, pero cada una tiene su detalle, ¿no? Es muy importante que si no entienden bien el inglés o lo que les están preguntando, preferiblemente busquen ayuda, alguien que sea de su confianza, que pueda leerles y traducirles adecuadamente la información para que estén seguros de que lo que están respondiendo es correcto. Ok. Y la pregunta 14 también es muy importante. Podemos subir un poquito. Es si alguna vez han estado empleados en Estados Unidos. Entonces una persona que está con un estatus de turista en Estados Unidos, ahí la respuesta tiene que ser no, ¿no? O sea, si estamos pidiendo una exención de turista, no podemos haber estado trabajando durante ese año. Eso es muy importante porque cuando uno está como turista aquí no tiene permiso para trabajar y el que trabaje implica que está violando lo que le permite hacer la visa. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque no está permitido que trabajen mientras están como turistas o esperando por la extensión. Sí, así es. Entonces, bueno, ahorita la parte 5 es la parte que hablamos al principio, que es la parte nueva, que tiene esta forma de 539, que fue una modificación que hicieron por las nuevas normas con respecto al cargo público. Entonces, acá les van a hacer unas preguntas sobre si el aplicante o cualquier persona dentro de la solicitud ha recibido algún tipo de beneficio federal. Entonces ahí están listados cuáles son los beneficios que califican. Normalmente, María Antonieta, si una persona está acá con visa de turista, no puede solicitar esos beneficios, no es elegible para esos beneficios. Entonces no debería haberlos recibido. Estos beneficios son el programa SNAP, programa TAMF, lo que llaman food stamps. Pero normalmente una persona con exención que está acá con estatus de turista no ha recibido ninguno de estos beneficios. Sí, la mayoría de las instituciones son elegibles para ese tipo de beneficios porque tienes que vivir aquí, ser residente o ciudadano, etc. Hay una serie de requisitos para que puedas asumir alguno de estos beneficios. Exactamente. Entonces, en esa sección, vamos a decir, es importante, la mayoría de las respuestas van a ser no o se, no, I have not received any of the above listed public benefits. Es una sección, son las próximas dos páginas, son los tipos de beneficios, pero si uno selecciona que no, el resto de la información no hay que completarla, ¿ok? Porque ahí lo que te están es preguntando cuáles son los tipos de beneficios que has recibido. Ok, seguimos bajando. Venga, es una sección larga de la solicitud, pero en los casos de visas de turista para extensiones no debería ser aplicable. Ok, entonces, ¿qué es lo, ahora lo que hay que completar? Hay que completar la información, los teléfonos, y en los casos de personas que no sepan hablar inglés, es importante que un intérprete certifique que le explicó a una persona que estaba en este formulario y que lo ayudó a llenarla, ¿ok? Entonces, parte 6. Si entienden inglés, seleccionan esto, ¿ok? Puedo entender inglés, certifico que toda la información aquí es correcta. Entonces, si no entienden inglés, si podemos subir un poco en la planilla para verlo, entonces ahí les van a pedir una información de un intérprete o de un preparador. Entonces, la pregunta 2, normalmente ese preparador es un abogado, la pregunta 1 es de un intérprete, una persona que los ayudó, ayudó a la persona a entender el contenido de esto y le explicó el contenido de cada uno de estos. Esa persona tiene que certificar, en la sección 7, debe certificar y firmar que entiende lo que está leyendo y que se lo explicó a la persona de la mejor manera posible. Seguimos bajando. Entonces, ahí es donde está la sección de intérprete. Ahí el intérprete debe completar la información de contacto, ¿ok? Yo jamás he escuchado que contacten a un intérprete, pero toda la información ahí tiene que estar completa, ¿ok? Porque siempre es posible. Seguimos bajando. Aquí, en la sección más abajo de este formulario, en la sección 6A, debe firmar el solicitante, ¿ok? Y en la sección 7, aquí vemos justo al lado de esa sección A, es donde certifica el traductor, el intérprete, que habla inglés y que le explicó a la persona todos los contenidos del formulario. Muy importante que no se olviden firmar el formulario porque si no se los van a devolver. Deben firmar y poner la fecha en que lo están enviando. Algo importante que la extensión va a partir de la fecha de vencimiento del estatus actual que tienen, no de la fecha de envío del formulario. Así que eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Diego, ¿con cuánto tiempo de anticipación deberían enviar esta información? Yo sé que las instrucciones hablan de 45 días, pero si a alguien ya le quedan 15 días o 20 días, ¿con cuánto tiempo de anticipación es recomendable como mínimo enviarlo? Mira, yo recomiendo que las personas envíen este tipo de documentos al menos dos semanas antes del vencimiento, pero la verdad es que siempre que esa solicitud llegue al servicio de inmigración antes de que venza el estatus de la persona, la persona queda cubierta por esa solicitud de extensión. Lo más conservador, como me conoces, yo soy bastante conservador, en estas cosas me gusta hacerlo con cierta anticipación. Entonces, al menos dos, una semana para garantizar, estar tranquilo de que llegó a su lugar, uno puede pedir el tracking en FedEx, ver que ya llegó su solicitud y que ellos ya recibieron esa solicitud de extensión. Entonces, una vez que ellos reciben esa solicitud de extensión, ¿ok? Aún si el estatus de la persona del I-94 está vencida, el tiempo que pasen después del vencimiento de esa I-94 no podrá ser calculado como tiempo de presencia ilegal. Ese tiempo, por ser un tiempo de estadía más allá del tiempo autorizado, que no se debe a un error de uno, sino que aún no está esperando la respuesta del servicio de inmigración, uno tiene o hasta que decidan y aprueben y nieguen la solicitud de extensión o un máximo de 180 días. Entonces, si ellos no responden al día 179, eso no significa que uno se puede quedar. Es un máximo de 180 días después de la fecha de vencimiento de la I-94 corriente, ¿ok? Perfecto. O sea, que las personas, o sea, es posible que este trámite se tarde incluso los 180 días o más, o sea, que puede llegar el vencimiento de la extensión y no haber recibido una respuesta y tendría entonces la persona que antes de que se venzan esos 180 días salir del país, ¿cierto? Es cierto, sí. Ok. Entonces, la parte 7... Sí, adelante. Otro punto. En cuanto al envío, es muy importante que la gente entienda que deben enviarlo por un medio donde tengan soporte para poder hacer seguimiento a la recepción. Puede ser por correo regular, pero que tengan forma de hacer tracking. Hay unos servicios de mail, del servicio postal de los Estados Unidos que les permite tener ese número de tracking. Y el envío, ¿dónde se hace? Ahí hay instrucciones. Sería bueno que lo viéramos para que se vea la información, las instrucciones de la I-539. Sí, en la página de la I-539 lo podemos ver ahí. Una de las preguntas es, ¿dónde? ¿Dónde presentar la solicitud? Entonces, ahí tienen las instrucciones de dónde lo van a enviar. Entonces, hay unas direcciones de inmigración, son unos lockbox donde uno envía eso. Y como tú dijiste, es importante que cuando envíen los paquetes a donde les corresponda, que lo envíen con un rastreo, ¿ok? Eso no es nada más para estar ustedes seguros, sino para tener cierta tranquilidad, ¿no? De que eso lleva. Ahí tenemos las páginas de dónde se pueden enviar. Y depende del tipo de I-539 o para lo cual lo están haciendo. Entonces, ahí tienen que leer muy bien. Busquemos la que corresponde a la extensión de estadía de turista, porque hay como diferentes opciones. Es esa última que dice las demás, porque no está incluida en ninguna de las otras. Vamos. Todos los demás, ahí, esa última. Un poquito más arriba. Ok. Ahí, todos los demás formularios I-539, incluyendo cambios de estatus, presentado por I-129. Creo que es allí. No estoy segura. El logbox. El de Dallas. Este último que dice ahí Dallas. Por eso es bien importante que lean con detenimiento el formulario y que puedan estar seguros de que lo envían al lugar adecuado de acuerdo a las instrucciones que les dan. Allí. Ok. Ese es el lugar donde tendrían que enviarlo. Y miren que es diferente si lo envían por el servicio postal de Estados Unidos, es la primera dirección, el USPS es el servicio postal americano. Y entonces, si lo envían por el servicio postal americano, tienen una dirección. Y si lo envían por FedEx, UPS o DHL, es otra dirección. No tienen que estar muy pendientes que dependiendo del servicio postal que utilicen, el servicio de correo, son direcciones diferentes. Así que son detalles, pero hay que estar muy pendiente de todo esto para estar seguros de que llega efectivamente. Por eso es que es importante lo que tú mencionabas, Diego, de que por lo menos lo hagan con unas dos semanas de anticipación para estar seguros de que inmigración va a recibirlo antes del vencimiento y van a tener soporte de la recepción, ¿no? Y van a poder hacer el seguimiento al paquete que enviaron. Y otra cosa importante, dejen copia de todo lo que enviaron. Eso es súper importante. Dejen copia del formulario, de la documentación de soporte para que puedan tener prueba de qué fue lo que enviaron con la petición. De todo lo que se envió, es así. Siempre es bueno ser precavido cuando uno hace todo esto. Es importante tener un récord de todo lo que uno envía al servicio de inmigración. Porque ellos se pueden equivocar. Supongamos que uno sabe que uno envió algo y es importante uno tener soporte. Si uno pide una exención, la próxima vez que venga, para estar sobre seguro, ¿ok? Uno tener su soporte a la mano de que uno pidió una extensión y no estuvo acá extendiendo su estadía sin solicitar la extensión. Como dijimos al principio, lo más importante acá es que se envíe la extensión a tiempo para poder dejar ese récord. Y ese récord es importante que lo tengan ustedes también. No confiar en que ellos lo tienen y tienen copias y que todo está en el sistema. ¿Ok? Entonces, tenemos la forma I539. Sigue la parte del intérprete que estábamos hablando, la parte 7, es si alguien los está ayudando a traducir. La parte 8 normalmente es si alguien preparó la forma por ustedes. Si la persona que preparó la forma para ustedes fue el mismo intérprete, entonces también tiene que llenar esta información. ¿Ok? En esta parte. Si la persona está sirviendo de intérprete, tiene que leer cada una de estas secciones, llenar la información que corresponde y firmar. Como dijo María Antonieta hace rato, es importante que esto tenga todas las firmas correspondientes en cada una de las secciones. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso es toda la información relevante. Una vez más, importante que las fechas las pongan en el formato americano. Y esto es para información adicional que hay que completar en este caso, en el caso que estamos hablando. No deberíamos necesitar información adicional. Lo que hay que someter es la forma I-539 para los solicitantes adicionales. Entonces, la forma I-539A. I-539A, correcto. Que es para los dependientes que van acompañando a esta forma I-539. Si ya sabemos cómo completar la forma I-539, sabemos cómo completar la forma I-539A. Entonces, la primera parte va a ser sobre la persona que está sometiendo la I-539, la principal, y el resto de la información va a ser sobre el dependiente que va acompañando esa solicitud I-539. La forma es bastante más corta que la forma I-539 principal, pero la información es básicamente la misma. Quiere decir que si, por ejemplo, es una familia de tres personas, está la mamá, el papá y el hijo, y el papá, digamos, es el principal que llenó la I-539, van a tener que llenar una I-539A por la esposa y una I-539A por el hijo. Correcto. ¿Cierto? Sí. Y aquí es básicamente lo mismo. Si hay un intérprete, tiene que poner la información, tiene que poner la información del pasaporte. Toda la información básicamente es la misma, ¿no? De lo que hay que colocar. Sí, sí, sí. Es prácticamente la misma, la misma información, sí. Si hubo un intérprete hay que completar la misma, las preguntas son las mismas. Es un poco más corta, pero la información que hay que completar es... Similar. ...a la de la I-539 con la información de los dependientes. Entonces, bueno, esta forma no es demasiado complicada en los casos de pedir una exención de turista, pero espero que esto pueda clarificar ciertas preguntas que surgen a menudo cuando las personas están llenando solicitudes y que hoy en día surgen cada vez más por la situación con COVID-19. Sí, bueno, la idea de este tutorial es que ustedes puedan tener información para llenarlo por su cuenta y que les sirva de guía en completar la información. Falta ahora la parte del pago, ¿no? Hay un fee que tienen que pagar las personas. ¿Podemos tener la información en la página de nuevo de inmigración donde están los fees, los montos que hay que pagar? Y efectivamente hay que pagar unos fees. Una pregunta que surgió a menudo era sobre la posibilidad de personas que no tenían la capacidad de pago de estos fees, María Antonieta. Y efectivamente existe un formulario para pedir exención de fees, pero no para los casos de exención de turista. Entonces, estamos buscando y preguntando para ver si se encuentran alternativas, pero para la exención de turista particularmente ahorita en el momento no hay una manera de que la persona pueda quedar exenta. Hoy, a la fecha, 15 de... 16 de abril de 2020. 14. 14. Voy dos días adelantado. 14 de abril de 2020. No hay una manera de pedir esa exención para la extensión de turista. Sí, nosotros hicimos una petición y una pregunta a una congresista para ver si hay alguna manera de conseguir una forma de lograr que se haga esa exima de este pago de alguna manera. En cuanto nosotros tengamos una respuesta sobre esto, pues estén pendientes en nuestras redes sociales porque vamos a a informar de lo que nos respondan. Ojalá que se pueda conseguir de alguna manera una forma de que no haya que pagar y se exima del pago de estos fees por ser un caso humanitario fuera del control de las personas que se han tenido que quedar en forma digamos obligada por las circunstancias. Ojalá que sí, María Antonieta, ojalá que sí. Ok, estamos viendo la I539, por favor vuelva a ponernos los montos para poder hablar sobre cuántos, cuánto es el pago en la página donde está la I539, hacia el final hay un sitio donde dice tarifas de presentación y la tarifa es de 370 dólares por el formulario I539. Además, tienen que pagar 85 dólares por un servicio biométrico que tiene que ver con huellas, etcétera. La I539 es la que se paga los 370, la I539A no tiene fee, o sea, no va a pagarse nada adicional, entonces si hay un núcleo familiar de cuatro personas, papá, mamá y dos niños, dos hijos menores de 21 años, es un solo formulario I539 con 3 539A, entonces es un solo 370, pero los 85 dólares, Diego, si tienen que pagarlo por cada persona por el servicio biométrico, ¿cierto? Correcto, correcto. Dependiendo del grupo familiar, si es más grande, el monto será más alto, si es más pequeño, el monto será más pequeño, pero los biométricos son por persona, entonces es importante que cuando envíen el cheque, envíen el monto total dependiendo del número de solicitudes que haya. El cheque debe ser enviado anexo a la solicitud y escrito a nombre del US Department of Homeland Security. ¿Qué importante en el cheque que pongan la fecha bien también y que esté bien anexado al expediente? No, no lo dejen suelto. Nosotros normalmente le ponemos una grapa bien pequeña en una esquina o un tape. Sí, porque a veces se pueden perder documentos porque cuando abren los paquetes no necesariamente tienen el debido cuidado y hay que tener precaución. Sí, sí. ¿Cómo pueden pagar? ¿Pueden pagar con cheque? ¿Pueden enviar efectivo? ¿Cómo son las formas de pago? Mira, para enviar el formulario normalmente hay que enviar un cheque a nombre del US Department of Homeland Security es la manera más común o también se puede pedir un cashier's check un money order a nombre también cheque personal o cheque cajero a nombre del US Department of Homeland Security. Para comprar un money order pueden ir a un giro postal pueden ir casi en cualquier lado en Walmart en cualquier parte pueden comprarlo para enviar el money order si no tienen una cuenta con chequera acá. También hay una manera de pagar con tarjeta de crédito veo allí en las instrucciones sin embargo entiendo que algunas personas que lo han usado con tarjeta de crédito no han tenido muy buena experiencia así que es preferible enviar por las vías tradicionales con un money order o un cheque o un cheque de gerencia de un banco. Es lo mismo que está pasando con el filing de la forma I-539 online yo hoy traté de acceder varias veces y la página estaba caída y eso es una situación que estamos viendo cada vez más a menudo porque evidentemente que debe haber un aumento en la cantidad de solicitudes que se están haciendo online considerable. ¿Y hay alguna evidencia Diego de que el hecho de hacerlo online o sea meterse en la página y hacerlo en línea a hacerlo por papel por correo en cuanto a que haya una respuesta más rápida o algo que sea un beneficio real de hacerlo de una manera u otra porque yo veo un beneficio real en hacerlo en papel si es más de una persona porque van a tener que pagar un solo formulario 539 eso está claro en que económicamente si es más de una persona tiene sentido pero si es una sola persona y desde el punto de vista económico le da igual ¿tiene alguna ventaja hacerlo online? ¿ustedes han visto alguna que sea más rápido o algo así? Mira nosotros normalmente la mayoría de las solicitudes que hacemos María Antonieta las hacemos en papel evidentemente la mayoría de la gente cuando nos contacta para hacer este tipo de solicitudes nos contacta y lo hacemos en papel tenemos cierta confianza en el papel que sabemos que tenemos un rastreo que eso llega ahí es la manera que siempre lo hacemos pero evidentemente que las herramientas online que ha hecho disponible el servicio de inmigración en los años pasados representan cierta facilidad para una persona que lo puede hacer desde su casa no tiene que ir a un servicio postal y enviarse exponerse a exponerse en la situación que estamos viniendo viviendo ahora con el COVID-19 correcto ok yo creo que hemos cubierto la mayoría de la información necesaria para que puedan completar la aplicación de una extensión como les dijimos pues estamos tratando de investigar si hay alguna alternativa con el servicio de inmigración utilizando los contactos que tenemos con representantes del congreso si hay alguna alternativa para que haya la posibilidad de que eximan del pago de los FIS porque no hay nada que esté establecido en la ley pero bueno como esta situación es una situación fuera de lo común a ver si hay alguna alternativa cualquier información que tengamos vamos a estar informándolas en las redes sociales Diego una vez más muchísimas gracias por tu apoyo por brindarnos tu tiempo y tus conocimientos para poder brindar esta posibilidad a nuestra comunidad que está necesitada en estos momentos gracias a ti María Antonieta por la invitación si las personas tienen situaciones particulares diferentes tienen algunas dudas específicas por favor que nos contacten nuestra página web es bbalogwood.com la firma se llama Bustillos Bello and Associates nuestra oficina está en Houston siempre estamos acá para ayudar a los venezolanos y a ver cómo solucionan sus problemas migratorios si tienen cualquier pregunta por favor no duden en contactarnos estamos aquí para ayudarlos muchísimas gracias Diego de verdad por todo el apoyo que nos brindas a la organización y a la comunidad como siempre amigos un placer estar con ustedes y tratar de traerles información relevante y valiosa que los ayude a resolver temas que se presentan así que esperamos que todos se mantengan sanos y seguros y nos vemos en una próxima oportunidad gracias Diego muchas gracias gracias gracias